Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto recibirlos. Bienvenidos a este Orgullo Nicolaita. Tenemos 30 minutos de información que genera la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo les saludo a nombre de todo este equipo. Ya iniciamos Orgullo Nicolaita. Bien, vamos a ver en esta primera parte. El rector Nicolaita en la tradicional rueda de prensa de los lunes explicó y mencionó sobre la reunión que tuvo en días pasados con el comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Esto es lo que dijo el rector Nicolaita. Claro que la Universidad Michoacana está siendo considerada dentro de todo este plan de desarrollo integral para el estado de Michoacán. Como ustedes saben, el nombre de la comisión del licenciado Alfredo Castillo es Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral. Entonces, dentro de este desarrollo integral, pues él me manifestó que no se dejará sola a la universidad. La universidad, pues, forma parte fundamental del estado. Estuvimos de acuerdo en que el estado no puede vencer estos obstáculos políticos, financieros, etcétera, sin una universidad fuerte. Entonces, fue el primero de espero muchos encuentros. En este primero, como les repito, estuvimos viendo a detalle un diagnóstico de la institución. Yo estuve conociendo también el objetivo de su trabajo. Y, bueno, lo que quiero decir es que desde mi particular punto de vista me sentí muy, muy apoyado, sentí un gran apoyo para la universidad y, pues, el inicio de una excelente comunicación. Yo le manifesté, él me preguntó, yo le manifesté toda la actividad de investigación, de vinculación que tenemos la universidad para poderlos amarrar, por así decirlo, con los proyectos de desarrollo integral. Estuvimos, por ejemplo, hablando de la importancia de que la universidad tenga presencia en la tierra caliente, por poner un ejemplo. Esto me abre a mí muchísimas esperanzas para los campos. Por ejemplo, lo que tenemos por ahí olvidado, me parece que ahora con él podríamos abrir una perspectiva de apoyo en estas zonas. En otras cosas, el doctor José Manuel Jara Guerrero es profesor investigador de aquí de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entregó la Cátedra de Ingeniería Civil Emilio Roswell, esta es de la edición del año pasado, 2013. Es asignada por el Consorcio de Universidades Mexicanas Cumex, que permite la realización del Cuarto Simposio Internacional de Diseño de Puentes y Taller de Vulnerabilidad de Puentes. Aquí se reunieron especialistas donde analizaron la seguridad que tienen los puentes, la seguridad que tienen que tener los puentes en el país y convertir a la Universidad Michoacana en uno de los líderes y en tener el mayor grupo de investigadores para generar esta participación con la dirección de puentes. Formamos una red de las personas de alrededor de 12 universidades van a estar participando en proyectos que trabajaremos en forma conjunta para evaluar de la mejor manera la seguridad de los puentes y tener en un futuro relativamente cercano un sistema de gestión de puentes. Lo que estamos propugnando y que vamos en ese camino es un sistema de gestión en el que se pueda, con ciertos estándares de metodología, ya que hemos estado trabajando en las últimas décadas, que la propia ST se nutra de esta información y que pueda llevar a cabo de una manera mucho más eficiente el uso de recursos que se destinan anualmente para la rehabilitación, refuerzo y construcción de nuevos puentes en el país. Información de la Facultad de Psicología y es en voz de su directora Ana María Méndez Puga que da a conocer la asignación de la Cátedra de Psicología Julieta Eras Pulido. Esta en la edición ya de este año 2014 será coordinada por María Elena Rivera Heredia. Le vamos a dar un empuje por esa vía que tenemos varios especialistas en la facultad, tanto de familia como de migración, pero también vamos a trabajar el tema del área laboral, que es un tema importante, y la neuropsicología dándole bastante relevancia a la neuropsicóloga que nombró la Cátedra. Recuerden que en este programa siempre le hemos dado cuenta de los estudiantes que ganan las Olimpiadas de Biología, de Física, de Química, que son de los mejores. En esta ocasión tenemos a los ganadores de la Olimpiada Nacional de Biología. Colocan a la Universidad Michoacana como la segunda mejor del país al sumar ya 35 medallas. Con 35 medallas ganadas por estudiantes nicolaitas en los últimos 5 años, han logrado posicionar a la Universidad Michoacana como la segunda mejor del país después de Nuevo León, que solo estaba por arriba a una presea. El doctor Homero Galarza Orrostieta, delegado de Michoacán de la Olimpiada de Biología, habló del proceso de esta competencia. Estuvimos trabajando con ellos los viernes y los sábados, preparándolos académicamente en materias como biología celular y molecular, genética mendeliana, estadística, etología, fisiología animal, fisiología vegetal. Les hicimos 20 exámenes en total y para mediados del mes de diciembre ya teníamos a los ocho mejores promedios, seis de los cuales son titulares y dos son suplentes. Cada estado puede llevar al concurso nacional seis estudiantes. Michoacán llevó seis estudiantes. Concurrieron a Cuernavaca, Morelos, que fue la sede de esta 23 Olimpiada Nacional de Biología, 30 estados, por lo que fueron 180 concursantes. En este periodo de tiempo los jóvenes realizaron alrededor de 20 exámenes para competir con 180 alumnos provenientes de 30 estados de la república, resultando ganadores después de aplicar un examen teórico práctico. Rafun Navarro, espíndola estudiante de tercer semestre del Colegio de San Nicolás y ganador de la precia de plata, dijo de su experiencia. Pues para mí fue una experiencia muy grata de haber ido a la Olimpiada y pues conocer a todas las personas de diversos estados del país, haber tratado con ellas, pues ciertamente son relaciones que si se mantienen van a ser pues muy buenas a futuro y pues son retos que uno se pone y cuando lo supera, cuando alcanza, por ejemplo, la Olimpiada Nacional, pues se siente muy bien y mucho mejor se siente que el esfuerzo se ha recompensado pues con una medalla y esperemos que el siguiente año pueda aspirar a la medalla de oro. Michoacán desde su primera participación en el año de 1999 ha logrado 76 medallas nacionales, 27 de oro, 26 de plata y 23 de bronce. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, yo regreso, tengo más en este Orgullo Nicolaita. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa, Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. En la investigación, le comento, el coordinador de la investigación científica de aquí de la Universidad Michoacana, Luis Manuel Villaseñor, informó que podrán aspirar 30 nuevos integrantes, 30 nuevos investigadores de primer nivel gracias a la convocatoria que hace el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto es para jóvenes investigadores y que puedan facilitar la contratación de recursos humanos. Van a ser capacitados por un periodo inicial hasta por 10 años. Aquí explicó el doctor Sendejas que hay dos modalidades para ingresar las propuestas en esta convocatoria. Él así los dio a conocer. Una es una cátedra grupal en la que pueden participar de tres a cinco investigadores y también de forma individual en campos prioritarios en temas como ambiente, desarrollo sustentable, salud, sociedad, desarrollo tecnológico, energía, entre otros. Esto es lo que menciona. El pasado 12 de febrero, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dio a conocer una convocatoria muy esperada por la comunidad académica en México que se llama Convocatoria de Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para Jóvenes Investigadores. Esta convocatoria tiene la característica de que se va a contratar por parte de CONACYT a jóvenes, en el caso de hombres menores de 40 años y en el caso de mujeres menores de 43 años, para comisionarlos a las universidades con el propósito de fortalecer la investigación científica y el desarrollo de conocimiento en estas universidades. Son en total 574 cátedras de acuerdo con las reglas del CONACYT. Momento del Nicolaita Distinguido. Quiero presentarle a uno de los jóvenes egresados de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Hablamos de Danerick Lemus. ¿Actualmente está trabajando bajo una empresa italiana? ¿Qué es lo que está desarrollando en este momento? Él nos lo comenta. Mi nombre es Danerick Lemus. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me encargué de liderar un proyecto en Latinoamérica llamado El Zorro 1.0, con el que se consiguieron varios premios. Uno de ellos fue el de Creatividad Excepcional e Innovación en Diseño, además de haber destacado en las pruebas de velocidad y en el Endurance. Otro premio interesante fue en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, cuando se consiguió el primer lugar como Mejor Diseño en Vehículos, ante 14 universidades nacionales. Soy actualmente certificado en el manejo de diseño asistido por computadora, diferentes softwares como SolidWorks, y he dado cursos en diferentes universidades como Universidad de Guanajuato, Tecnológico de Querétaro, Universidad Veracruzana, Autónoma de Zacatecas y, por supuesto, a esta universidad. Me he encargado de dar alrededor de 20 conferencias de divulgación científica ante diferentes instituciones y organismos como CONACYT, o la Coordinación de la Investigación Científica aquí en la Universidad Michoacana, tanto en Morelia como en el interior del estado. Actualmente me dedico en el área de la investigación, soy estudiante de la maestría en Ciencias y Ingeniería Mecánica, con el proyecto Diseño de una Órtesis Robótica para Personas con Debilidad Muscular. Mi proyecto consta de que las personas que tienen disfuncionalidad motora tienen la necesidad de erguirse por cuestiones de salud. En México, según el Censo de Inegi 2010, hay alrededor de 5.739.000 personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales el 58% tienen disfuncionalidad motriz. Representa alrededor de 3.3 millones de personas que tienen esa clase de disfuncionalidad. Hay que hacer algo. Se pensó, si nosotros como ingenieros podemos hacer esa clase de cosas con una tecnología local, a un bajo costo, a una capacidad económica de los mexicanos, podemos desarrollarlo para que tenga una aplicación directa en esta sociedad. Esos robots o esa clase de dispositivos no funcionan como una prótesis totalmente, funcionan más bien como una órtesis, es decir, se encargan de mantener el cuerpo erguido, no reemplazan las piernas, no reemplazan ninguna otra cosa, solamente soportan el cuerpo, son piernas robóticas. En el mercado existen tres tecnologías, una de Estados Unidos, una de Israel y otra de Reino Unido. Actualmente, la más barata cuesta 58 mil dólares. La más cara cuesta un poco más de 2 millones de pesos. En esa clase de dispositivos, viendo que solamente son motores y son dispositivos muy sencillos de programar, relativamente sencillos para un ingeniero, se puede pensar que se pueden hacer esa clase de cosas de manera local, obviamente a un costo mucho más bajo. Mi proyecto está estimado para costar el prototipo alrededor de unos 15 mil pesos. Sin embargo, el financiamiento se está consiguiendo a través de una organización italiana de nombre de Círculo Proyectado. Nosotros estamos teniendo diferentes proyectos comunitarios y de desarrollo inclusivo, tanto con ellos como por parte de la Universidad Michoacán. Soy Daneric Lemus y soy orgullosamente Nicolaita. Momento de hacer una pausa. Yo le invito a que permanezca aquí, en este Orgullo Nicolaita. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa, Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. Vamos ahora con la titular de Asuntos Internacionales. Ella es Rosy García y nos da a conocer la información sobre becas, Jóvenes en Acción. Amigos de Orgullo Nicolaita, en esta ocasión quiero compartirles la información de la beca Jóvenes en Acción, que está dirigida a todos nuestros estudiantes de nivel bachillerato, por lo que a los profesores o alumnos de nivel bachillerato les pido pongan mucha atención. Esta es una beca lanzada entre el Gobierno de México, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través del Departamento de Estado, donde promueven el liderazgo juvenil a nivel local y regional para formar ciudadanos comprometidos. En esta ocasión, el programa propone reunir a los alumnos en equipos de aproximadamente cuatro o cinco estudiantes del mismo nivel, los cuales deberán de proponer actividades de impacto social, es decir, que tengan como prioridad la disminución, la deserción, cómo combatir la deserción escolar, cómo combatir las adicciones a nivel de bachillerato, entre otras temáticas importantes. Los chicos deberán de proponer actividades que ellos puedan realizar y así mandar su propuesta a lo que sería la Secretaría de Educación Pública, donde se evaluarán todas las propuestas que se reciban a nivel nacional y los ganadores obtendrán una estancia de cuatro semanas con todos los gastos pagados en Estados Unidos. Para más información, les pedimos que se comuniquen con nosotros en la Oficina de Asuntos Internacionales, nos ubicamos en la Biblioteca Central, ya nos conocen en el edificio S de Ciudad Universitaria, o bien nos pueden solicitar información al correo electrónico internacional.umsnh.gmail.com Y en esta misma semana, la Jefatura de Asuntos Internacionales realizó una charla informativa acerca de becas en Europa bajo la tutoría de Erasmus Mundus. Veamos de qué se trata. Como parte de los trabajos que lleva a cabo el Departamento de Asuntos Internacionales de la Universidad Michoacana, a través de su titular, Rosa María García García, se impartió la conferencia sobre Erasmus Mundus, Programa de Movilidad Internacional para Jóvenes Universitarios. Pues promover la cooperación entre los países y obviamente entre las personas, promover el diálogo y entendimiento entre personas y culturas. Obviamente esto se da en dos niveles, uno, entre las universidades y dos, entre ustedes, los estudiantes, porque el irse a estudiar a otro país no es nada más ir a aprender conocimientos, sino que se van a involucrar con otras personas, van a aprender de otras culturas, de otras tradiciones, van a desarrollar otras habilidades, el ser tolerantes, el ser adaptables, una capacidad de pensamiento diferente. Además, también lo que se busca es aumentar la calidad de la enseñanza superior europea. Para mayores informes, pueden acudir al Departamento de Asuntos Internacionales, ubicado en la Biblioteca Central, o solicitar información al correo internacional.umsnhgmail.com Nos visitó aquí en este estudio el director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, es el IAF. Su director es Guillermo Salas Razo y nos da los resultados del informe de la Estrategia Pecuaria del Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento. Esto es lo que nos dijo el director del IAF. Bueno, dentro de la firma del convenio de colaboración para el programa de desarrollo de capacidades de innovación tecnológica y extensionismo rural 2013, que se celebró entre la Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo con la Secretaría de Agricultura, la Zagarpa, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, CEDRO. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales ha recibido la encomienda por parte del señor rector para atender en este convenio la Estrategia de Desarrollo Rural en el Ámbito Pecuario. Dentro de este convenio, lo que el instituto asumió como compromiso fue una vinculación institucional para coadyuvar con las instituciones como las federales y estatales en contribuir en este desarrollo rural en el ámbito pecuario. Y dentro de las actividades que estuvimos realizando o que estamos realizando en este convenio, pues consisten en acompañar la planeación de los prestadores de servicios profesionales que son técnicos contratados por el Estado para desempeñar su trabajo de extensionismo y capacitación. En análisis de sus planes de trabajo en la capacitación de los técnicos o profesionistas y en el seguimiento de sus actividades y en un análisis del impacto que puede tener su intervención en la productividad y competitividad del sector pecuario en Michoacán. El modelo de vinculación que asumimos consiste en que nuestra universidad a través de nuestra dependencia el IAF o Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales asignamos a seis compañeros que son profesores de tiempo completo con grado de habilitación de doctorado y maestría a que sean los enlaces o los formadores y que coadyuvando junto con los 96 profesionales que contrató el Estado a través de ellos se atiendan a una población objetivo de 2.034 productores que representan 2.034 familias. a través de la intervención de los prestadores de servicios profesionales con asesoría de nuestros profesores se han estado atendiendo los sistemas producto bovinos carne bovinos leche y bovinos doble propósito así como el sistema producto caprino ovino y el sistema producto apícola y todo esto con un alcance estatal en los 13 distritos de desarrollo rural que tenemos. Lo interesante de este programa es que no nada más la universidad a través de sus profesores está saliendo a dar este apoyo de desarrollo en el Estado sino que está generando o integrando la oportunidad de que nuestros profesores o perdón nuestros egresados se incorporen en un mercado laboral de los 96 técnicos que están contratados el 90% son egresados de nuestras facultades de la facultad de veterinaria de biología de agrobiología por mencionar algunas y junto con ellos y nosotros como universidad hemos estado visitando a los productores que son repito 2.300 productores de las cuales la población se predomina principalmente hombres que mujeres y el grado de escolaridad que tienen estos productores es muy bajo encontramos que el 25% de los productores no tienen niveles de estudios reportados el 50% de ellos tienen niveles de estudios de primaria y tan solo un 16% con estudios de secundaria encontramos un nivel de escolaridad muy bajo esto es lo que hace que el desarrollo en el campo se dificulte pues con una baja escolaridad difícilmente se pueden adoptar los conocimientos o la transferencia de las tecnologías que queremos llevar pero también a su vez muestra lo loable que son estos programas que no nada más son para desarrollo productivo sino que también van a impactar en el desarrollo social y creo que aquí nuestra universidad está cumpliendo un papel muy importante al contribuir en el desarrollo de estas familias la facultad de bellas artes nos vamos con información de bellas artes ellos realizaron la apertura del ciclo a las materias optativas que están abiertas para todas las áreas de humanidades entrevistamos al secretario académico de la facultad de bellas artes Miguel Ángel Villa Álvarez quien nos explicó el funcionamiento de las materias optativas ofrecidas a las siguientes áreas de humanidades historia filosofía lenguas y la propia facultad de la escuela popular de bellas artes estas materias representan casi el 20% de la acreditación de la currícula del alumnado y ofrecen que sea el propio alumno quien decide su perfil de formación algunas de ellas son de intercambio por ejemplo un alumno de artes visuales puede completar su formación con nociones de filosofía reforzando así sus propias propuestas por ejemplo la facultad de filosofía la facultad de letras la facultad de historia nos ofrece una serie de materias que nuestros estudiantes pueden cursar en sus facultades y nosotros hacemos de la misma manera la oferta de las materias de artes visuales y de danza que son los dos programas que tenemos que empatan con el resto de la universidad dentro de plan de estudio semestral sobre la duración de estas materias el secretario nos comenta las materias optativas tienen una función curricular dentro de los planes de estudio y están orientadas básicamente a que el estudiante conforme este proceso de autoformación o sea él elige por su propia decisión por su propio perfil qué materias le van a ayudar a cerrar este perfil de formación como egresado de una facultad acerca de qué es lo que ofrece exactamente las áreas nos abunda un poco tienen que cubrir una cantidad de crédito semestral y tienen la posibilidad de tomar materias optativas para complementar estos créditos lo pueden hacer dentro de la escuela dentro de la propia facultad o lo pueden hacer aprovechando este vínculo y esta interrelación que existe con las otras facultades para ir a filosofía a letras o a historia a tomar materias optativas para poder enriquecer su propio perfil de egreso la escuela de filosofía nos ha ofertado a nosotros algunas asignaturas que tienen enfoques más analíticos por ejemplo de cuestiones estéticas de cuestiones semióticas de cuestiones de interpretación en el caso de la facultad de letras también tenemos materias muy muy atractivas que se vinculan mucho con nosotros por ejemplo de análisis de discurso de fotografía de video y en el caso de historia por ejemplo ha habido materias muy muy interesantes como estos estudios culturales históricos o historiográficos relacionados con el cuerpo y la cultura y nosotros a su vez les ofertamos a ellos materias que tienen que ver por ejemplo con cuestiones tridimensionales también de fotografía también de video cómica ilustración entre otras y en el caso de danza por ejemplo tenemos materias como bailes y danzas de México que están enfocadas al análisis teórico metodológico y simbólico de lo que es el baile y la danza en México la semana pasada le presentamos la visita del doctor Paul Kim de la universidad de Stanford él vino a realizar una serie de actividades aquí a la universidad michoacana y también se trasladó a el municipio de Paracho a la par realizó una visita al ex convento de Tiripetío y ahí conoció el arte plumario a la comunidad de Tupátaro y también aprendió sobre la pasta de caña de maíz El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero acompañado del director de tecnología y vicedecano de la escuela de educación de la universidad de Stanford y titular de la organización GUDAMI Paul Kim visitaron el ex convento de Tiripetío con el objetivo de experimentar la dinámica social indígena que se vive en esos lugares y conocer sobre los talleres de arte plumario que realiza la casa de Hidalgo el rector Nicolaita les dio la bienvenida y expuso una breve reseña histórica de Tiripetío Estamos en un lugar maravilloso a 25 kilómetros de Morelia Este pueblo se llama Tiripetío que quiere decir lugar de oro y estamos en un jardín rodeado de frutales de duraznos de nísperos y de membrillos y de algunos otros en un ex convento de la orden Agustina el nombre original del convento era de San Juan Bautista y fue fundado en 1540 este fue el colegio de estudios mayores más antiguo de América desde esa época aquí ya se enseñaban ciencias artes y teología y Cuitzimengari que fue el último emperador purépecha estudió justamente en estas salas en este precioso lugar de Michoacán que hoy pertenece a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por su parte la encargada de los talleres de arte plumario comentó sobre las raíces y la técnica de este arte en los antecedentes que tenemos de esta técnica quiero decir que desde hace ya 19 años que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hizo posible el rescato de la técnica prehispánica conocida como mosaico en plumaria instalado aquí en el escomento de Tiripetío y precisamente donde 400 años atrás se realizaba este extraordinario arte un taller de arte plumaria dentro del mismo venerable recinto los objetivos del taller despertar el interés de los participantes sobre el arte plumaria rescatar la técnica del mosaico en plumaria y contribuir a la preservación de los valores tradicionales y el patrimonio cultural de México como antecedente tenemos del arte plumaria es que la utilización de las plumas como adorno o como signo de importancia surgió de algo muy fácil de entender desde el principio el hombre admiró a las aves por su vuelo mismo y con envidia inconsciente deseó elevarse y adornarse con las plumas México fue la región del mundo en donde se manifestó con mayor importancia la utilización artística de las plumas posteriormente los visitantes de la universidad de Stanford conocieron los trabajos del taller de caña de maíz que realizan los habitantes de la comunidad de Tupátaro este frontal de caña de maíz fue el resultado del que partimos para que el pueblo empezara a impugnar a que se le diera educación para el rescate de la escultura de caña de maíz y fue así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia pudo hacer que la comunidad así como lo fue solicitando pues se diera precisamente que el escultor se quedara a vivir con el grupo del pueblo de esta manera la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través del Departamento de Asuntos Internacionales coadyuva a la vinculación con universidades de talla internacional y coloca a la Casa de Hidalgo como una institución comprometida con las tradiciones de nuestro Estado Amigos con esto ponemos punto final en esta emisión de Los Nicolaitas recuerde que cada semana le esperamos para tenerle toda la información puntual de la Universidad Michoacana a nombre de este equipo me despido Soy Ariri Sánchez muchas gracias hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!